¿Qué pasa, amigos? Fiesta en patines Palacio de Hielo de Brooklyn Presentando al pingüino patinador Cerrado Entrada al escenario ¿Qué? ¿Qué sucede, Livia? No hay nadie aquí Debería haber sido una pesadilla ¿Qué ocurre? Es un pequeño Un pequeño con smoking Mira, Playboy ¿Qué ideas son estas de chocar a medianoche Despertando bruscamente a un honesto conejito, eh? Ya no conduzcas por las carreteras de noche Vuela hacia el sur o haz algo Lo siento ¿Qué te pasa? ¿Te has perdido? Entonces, ya deja de llorar Yo te llevaré a casa Ya verás Puedes creerme Muy bien Ahora, todo lo que tenemos que hacer Es encontrar tu procedencia Vamos a ver ¿Cómo ibas a verlo? Eres un pingüino Y según dice aquí Los pingüinos provienen del polo sur ¡Polo sur! Me voy a morir Muy, pero muy hacia el sur Esto me pasa por mi costumbre de hablar demasiado Muy bien Muy bien Si hay algo que no puedo aguantar Es ver a un pequeño pingüinito llorar Yo tampoco Los pingüinos son prácticamente gallinas Y no me gusta mucho dejar llorar a las gallinas Eh Así es que las tengo que matar Para librarlas de su infelicidad ¡Eh! Perdóname, viejo Pero debías haberte dado cuenta Que los conejos somos más grandes que los pingüinos Eh Cierto Y me encantan los conejos también ¡Ay! 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 Marco al mirante, Bert Muy bien, querido Playboy Yo creo que de aquí en adelante Tú podrás viajar solo Aquí tienes unos cuantos cubitos de hielo Que te traje para que te los comas en el camino Que tengas buen viaje Y me saludas a tus familiares ¿Eh? ¡Qué fabuloso! Nuevo Orleans Me quedaré hasta que empiece el carnaval Ya zarpó Ver con destino a Brooklyn ¡Oh! 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 ¡Ey! Te deja uno por unos cuantos minutos y ¿qué pasa? Que te encuentro convertido en la atracción del menú Vasboñanado a una isla llegó Y muy cansado después se sintió Con grandes trabajos el tiempo pasó Por llevar a un pingüino a donde nació Construyeron un bote que podrán partir Y esperan que el viento los ayude a seguir Oiga, perdone compañero, pero ¿no podría ayudar a un compatriota americano con mala suerte? ¡Lárgate ya! Por hacer favores se puede morir Es un aguanturero y así debe vivir Él es un pingüino Y yo me muero de hambre No es justo Los pingüinos son exactamente igual a las gallinas ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Perdóname viejo, lo siento Yo... ¡Tierra! ¡Nos hemos salvado! ¡Nos hemos salvado! ¡Tierra! 25 centavos por atravesar esa cosa ¿Qué te has creído? Preferimos atravesarlo a pie ¡Qué buena idea! ¡Juana, Juana, 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 Juana! ¡Juana, Juana, Juana, Juana! ¡Juana! Perdónenme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? ¡Juana, Juana, Jwalker! Bien, hemos llegado al polo sur, al fin Te traje a casa como te había prometido Ahora me voy, ¿eh? Adiós Oh, no ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué es esto? Fiesta de hielo presenta al único pingüino Hoboken nacido en cautiverio Oh, no ¡Hoboken! Me muero otra vez Oiga, perdóneme, pero podría ayudar Perdóneme, pero podría ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia ¡Oh, Cammy! Es estar, amigas